Perdón señor, si te pregunto... Lo puse en la canción, reclamo a Dios que después hubo varias polémicas, que por qué Rodrigo Silva le hacía reclamos a Dios, entonces yo tuve que explicar que era un reclamo muy similar al que Jesucristo hizo desde la cruz, cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Música Vengo de recorrer el sufrimiento, vengo de sentir el dolor Vengo de compartir triste lamento, vengo desde muy lejos y vengo a hablar con Dios Perdón señor, si te pregunto dónde estabas, aquella noche que volteaste la mirada No quisiste mirar hacia mi pueblo, se lo llevó el dolor y el sufrimiento No quisiste voltear hacia mi pueblo, se lo llevó el dolor, triste tormento Aquel armero del pasado ya no existe Nieves eternas se llevaron sus recuerdos Ya no existe el camino, tan solo se oye el eco El bastón y los pasos del abuelo Y vengo a recordar aquella noche, noche de llanto, de tristezas y nostalgia Niños y viejos, cayeron a tus plantas, se fueron para siempre Señor, ¿en dónde estabas? Música Aquel armero del pasado ya no existe Nieve, nieves eternas se llevaron sus recuerdos Ya no existe el camino, tan solo se oye el eco El bastón y los pasos del abuelo Y vengo a recordar aquella noche, noche de llanto, de tristezas y nostalgia Niños y viejos, cayeron a tus plantas, se fueron para siempre Señor, ¿en dónde estabas? Música Música